Androme de Ventos, Luces y Sonido presenta La gloria de Dios Al unir nuestras vidas, Dios nos bendijo con la luz que alumbra nuestros caminos llenándonos de alegría e ilusiones al verte nacer Nuestro niño hermoso, pedimos a Dios que guíe tus pasos para alcanzar tus ideales y metas Los papás Máximo Abrántico Nakatari Santusa Mamani Cruz Saluden a usted muy cordialmente y tienen el placer de invitarles a servirse una copa de champán con motivo de celebrar el bautizo de nuestro querido hijo Gael Alejandro Que se realizará el día sábado 21 de octubre a horas 15.45 pm en la Pazoquia Espíritu Santo ubicado en la avenida Collasuyo, zona Tahuantinsuyo, parada 23 Pasada la ceremonia religiosa suelegan acompañar al salón de eventos París ubicado en la avenida Sucre esquina calle D, número 215 zona Alto Lima, tercera sección Padrinos de bautizo licenciado Humberto Quispechoque, licenciada Agustina Quispealí, madrina de torta, señorita Lidia Ticonacatari todo esto junto al mejor sonido Andrómeda eventos a todos quienes no pudimos hacerles llegar la invitación lo hacemos por este medio agradecen de antemano su gentil asistencia el alto octubre del dos mil veintitrés originalidad y y y y y y